La victoria del Juvenilac por 3-1 contra el Leganes B, un partido al que llegábamos con algunas bajas, con alguna duda por tanto cambio, pero bueno, llegamos habiendo entrenado bastante bien el viernes y empezamos bien el partido, aunque en la mitad de set nos confiamos un poquito, nos relajamos y consiguieron llevar su primer set. El segundo y el tercer set fueron bastante igualados, nosotros estábamos con muchas ganas, con bastante intensidad, por algunos cambios que habíamos hecho veíamos que podía funcionar y la verdad que las chicas respondieron bastante bien, con algunas novedades que no habíamos hecho nunca, pero la verdad que este equipo cuando juega junto, cuando lucha como equipo y la verdad que se nota y lo dan todo y la verdad que jugamos bastante bien, estuve igualado como he dicho, pero bueno, al final conseguimos llevárnoslo. El cuarto set jugamos muy muy bien, con las cosas bastante claras, sin casi errores y bueno, la verdad que muy contenta con el juego de las chicas, porque veo que que salen las cosas que se entrenan, que las chicas están con ganas y con ilusión, así que bueno, seguimos trabajando para conseguir la mejora final de temporada y bueno, chicas, seguimos trabajando y a por todas.